Bueno, porque mi esposa es de Galicia y siempre me ha recomendado esta playa como una de las preferidas y ella es una experta porque lleva aquí muchos años desde que es pequeña, entonces es una playa muy larga donde la marea baja y sube, entonces tienes mucho mar también y la verdad es que tiene un paisaje muy precioso y para un extranjero como yo, que soy mediterráneo, es un paisaje muy distinto y que llama la atención. Entonces yo lo recomiendo a muchas personas porque es algo español pero diferente.